Namaste, bienvenida un día más a este reto de 15 días de Belli Yoga. Y hoy en el día número 11 vamos a trabajar con el poder de la diosa. Vamos a sacar nuestra fuerza interior, vamos a trabajar un poquito con la fuerza, la flexibilidad, la apertura, invocar esa diosa poderosa que todas tenemos dentro. Y te recuerdo que al final de este reto voy a estar haciendo un sorteo para que puedas ganar una esterilla como la mía, como la que yo estoy utilizando. Y toda la información de cómo puedes conseguirla te la dejo en la descripción de este vídeo. Coge todo lo que necesites y vamos a comenzar. El día de hoy vamos a comenzar de pie. Cerramos nuestros ojos, vamos a conectar con la tierra, con nuestros pies. Y después, rotamos hombros hacia atrás y con las manos en nuestro vientre. Respira y conectate con tu poder. Ves subiendo un poquito hacia tu estómago. Conecta con la fuerza interior. Invoca a la diosa que hay en ti. Abrimos totalmente los ojos, con los pies juntos. Vas a elevar las manos hacia tu pecho. Vas a abrir en postura cactus, con los brazos como si fuéramos un cactus. Y llevas el ombligo hacia adentro, activándolo. Inhalas, abres tu corazón. Exhalas, juntas tus palmas hacia adelante. Redondeas la espalda. Inhalas, abres. Exhalas, redondeas, juntas las palmas. Inhalas, abres. Exhalas, juntas. Vamos a hacer Kali Mudra. Se juntan todos los dedos, se entrelazan. Menos pulgar e índices, como una pistola. Subimos los brazos hacia arriba. Hombros abajo. Y vamos a hacer círculos con el torso. Vamos hacia un costado. Ombligo fuerte. Y hacemos círculos bien grandes. Conscientes. Y hacia el otro lado. Suavemente bajan tus manos. Y vamos a abrir en la postura de la diosa. Abres los pies entre sí. Talones adentro, pies afuera. Kali Mudra. Inhalas y exhalas hacia abajo. Ombligo adentro, espalda recta. Igual que antes, abrimos el corazón y nos expandimos. Abrimos, abrimos y como que si sacásemos a la diosa de dentro de nosotras. Exhalamos, curvamos la espalda. Inhalas, abres. Exhalas, redondeas. Y ahora más fluido. Inhalas, abres. Exhalas. Delante. Inhalas arriba, en los costados. Exhalas, delante. Piernas fuertes. Inhalas. Y exhalas. Apoyas tus manos sobre las piernas. Y llevas el hombro, un hombro hacia abajo. Hacia abajo, lo máximo que puedas. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Una más. Te elevas. Vamos hacia un lado. Y vamos hacia el otro lado. Doblamos una pierna. Y luego la otra. Puedes utilizar tus brazos. El resto del cuerpo. O simplemente extenderlos. Ombligo fuerte. Muy bien. Giramos los pies. Ahora talones hacia afuera. Inhalas arriba. Exhalas abajo. Desde las caderas te doblas. Puedes doblar un poco tus rodillas ahora. Relajas y caes hacia adelante. Giramos los hombros. Hacia el otro lado. Y llevamos el peso hacia los deditos de los pies. Adelantas tus brazos hacia adelante como si hicieras un perro boca abajo. Pero con las piernas abiertas. Dedos en el suelo. Inhalas. Subes el izquierdo. Exhalando. Te coges con la mano izquierda. La pierna. O el tobillo derecho. Y miras por debajo de tu exhala. Y miras por debajo de tu exhala. Cambiamos suavemente. Extiende la otra mano. Sé consciente de la diferencia. Inhalas. Inhalas. Arriba tu brazo. Exhalas. Te metes por debajo. Y coges de tu pierna. De la altura que sea. Miras por debajo de tu exhala. Suavemente vuelves poquito a poco. Inhalas hasta la mitad. Exhalas. Cambias la postura de tus pies. Y subes con espalda redonda. Inhalas de nuevo en Kalimudra. Exhalas fuerte en postura de la diosa. Abres. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Inhalas. En esta postura abierta. Puedes atraer hacia ti lo que sientas. Energía. Fuerza. Y suavemente subes. Vamos a cambiar hacia postura de guerrero. Alineamos el pie en 45 grados. El de atrás y el de delante. La rodilla en 90 grados. Inhalas. Exhalas. Exhalas. Abres tus brazos. Ombigo adentro. Miras a ver de no caer. Ni adelante ni atrás. Inhalas y exhalas. En guerrero pacífico. Y llevas la mano detrás de tu cabeza. Abres el codo hacia el cielo. Y las que sean más avanzadas pueden meter la mano derecha por detrás para coger del muslo izquierdo. Exhalas. Coge fuerza. Giras con tu pie. Y vas a doblar. Aquí alíneate. Alínea tus caderas. Inhalas fuerte. Y exhalas. Bajas. Doblando rodilla. Inhalas. Sube. Estirando las piernas. Exhalas. Bajas. Cuadra tus caderas. Inhalas. Subes. Exhalas. Exhalas. Bajas. Ombligo adentro. Inhala. Exhalas. Y apoyas la rodilla. Llevas un poquito la cadera hacia delante. Inhala. Arriba. Fuerte tu glúteo. Exhalas. Te abres un poquito hacia atrás. Entrelazamos. Kalimudra. Y vamos hacia abajo abriendo corazón. Suavemente vamos hacia Skandhasana. Y hacia el otro lado. Te giras y te empujas para elevarte. Abrimos en Guerrero 2 hacia el otro lado. Invoca la fuerza dentro de ti. Y fuertes tus piernas. Fuertes tus piernas, el torso, tus brazos. Inhalas. Exhalas. Guerrero pacífico. Doblas tu mano. Lo llevas detrás de la nuca. Y abres con el codo arriba. Quédate aquí. O llevas la mano por detrás y te coges del muslo. Suavemente vas a girar. Alíneate. Cierra tus caderas. Inhalas invocando la fuerza de la tierra. Ahora, exhalas abajo. Y también la diosa que hay dentro de ti. Exhalas. Inhalas. Exhalas. Descansas la rodilla. Vas a adelantar un poquito tu cadera. Inhalas arriba los brazos. Te puedes quedar aquí. O entrelazamos las manos. Ahora el cruce será el otro lado. Y abrimos corazón. Suavemente vamos a Ascandhasana. Y viajamos al otro lado. De aquí viajamos hasta arriba. Como antes ponemos los talones. Fluimos. La parte de arriba es la que va a fluir. De lado a lado. Con los dedos apoyados. Las piernas. Pues rodillas se pueden doblar un poquito. Suavemente. Suavemente. Vamos de lado a lado. Incluye cuello. Parte de arriba. Inhalas hasta la mitad. Inhalas. 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 Vas a llevar tu mano derecha hacia el suelo. Y vas a abrir el brazo izquierdo hacia arriba. Llevando caderas hacia la tierra. Respira aquí fuerte. Inhalas. Fluye. Y vamos hacia el otro lado. Mano en el suelo. Dedos en el suelo. Abres tus caderas. Caderas hacia el suelo. Fuerza de tu brazo contrario hacia arriba. Abriendo tus caderas. Suavemente. Vas al centro. Y con la fuerza de tus piernas. Vas subiendo suavemente arriba. Juntas tus pies. Y vas a bajar. Elevando los talones. Bajas hacia abajo. Bajas. 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 Quedas ahí. Con los pies y talones lo más juntos posible. Talones lo más arriba posible. Sube los talones. Lleva glúteos hacia talones. Busca el equilibrio. Inhalas. Mantén este equilibrio. Rodillas cerca del pecho lo máximo posible. Estás en las puntas de los pies. Aguanta. Sé fuerte. Invoca la fuerza de la diosa. Y suavemente relajas las rodillas. Y vamos a buscar una postura cómoda. Respira profundo. Observa las sensaciones. La fuerza de tus piernas. Tus brazos. Dale la oportunidad de tu cuerpo conectar con tu fuerza interior. Date la oportunidad de sentirte poderosa. Inhalas profundo. Eleva tus brazos. Y vamos a dar las gracias. Manos a la frente. Damos las gracias por el día de hoy. Por una nueva oportunidad. Gracias a nuestro cuerpo por todo lo que hace por nosotros. Y gracias a la Madre Tierra por nutrirnos. A mis ancestros. Y a los maestros que me han enseñado. Frota tus manos. Siente el poder que tienes dentro. Y colocas las manos encima de tu rostro. Rozándolo. Inhala profundo por tu nariz. Y exhalas por la boca. Abre suavemente los ojos. Con una sonrisa en tus labios. Y una sonrisa en tu corazón. Namaste. Espero de corazón que hayas disfrutado mucho. Y que sientas el poder de la diosa dentro de ti. Si te están gustando estas clases. No olvides en comentar abajo que te ha parecido. Y suscribirte a nuestra tribu. Para que no te pierdas ninguno de los vídeos que estoy subiendo. Y como siempre te mando un abrazo gigante. Lleno de amor. De fuerza y de pasión. Y nos vemos mañana en el día número 12. Namaste.